Las lluvias que se registraron en San Salvador la noche del domingo 26 de abril causaron estragos en diferentes puntos del área metropolitana, siendo más afectada, por su vulnerabilidad, la residencial Santa Lucía en el municipio de Hilo Pango. En esa residencial, el Ministerio de Obras Públicas realiza trabajos en una cárcava que hace unos meses provocó que algunas casas cedieran y terminaran en el fondo de la misma. La noche del domingo, mientras la fuerte lluvia se mantenía, provocó que las tuberías colapsaran, las calles se inundaran y el temor regresó a los habitantes que aún viven en esa zona y que ya ha sido catalogada como inhabitable. Para la mañana de este lunes, algunas personas reportaron que una nueva cárcava se ha generado debido a las lluvias del domingo en el kilómetro 22 y medio de la carretera de Oro, en el carril que conecta a Hilo Pango con San Salvador. Con la salida del sol, se podía ver las afectaciones por las lluvias en los trabajos de mitigación que se realizan en la residencial Santa Lucía. Personal de Obras Públicas llegó al lugar para continuar con los trabajos, los cuales no se han detenido a pesar de la emergencia por la pandemia del COVID-19. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.